El Ayuntamiento de Chiclana abrirá este martes la convocatoria de pruebas de aptitud para el ejercicio de la actividad de servicio de taxi en Chiclana una vez se ha publicado la jornada de hoy en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Pueden presentarse a esta convocatoria cualquier ciudadano español o tener la nacionalidad de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España tener cumplidos 18 años, hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial, no padecer enfermedad o defecto que impida el desarrollo normal de las correspondientes funciones de conducción en el servicio público de taxi y carecer de antecedentes inscritos o anotados en el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. Las solicitudes se presentarán en el plazo de siete días naturales, es decir, hasta el próximo lunes 11 de abril, en el Registro General del Ayuntamiento de Chiclana o en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley 39-2015 del 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En la documentación deberá manifestarse de forma expresa que se cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases reguladoras de dichas pruebas y se acompañará con la fotocopia del DNI, fotocopia del permiso de conducción y documento acreditativo de haber abonado el importe por derecho de examen establecido en las bases. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Chiclana la lista provisional de excluidos y admitidos con un plazo de cinco días naturales para alegaciones o subsanación de errores. Transcurrido el plazo, una vez resueltas las alegaciones o subsanados los errores, se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista definitiva de aspirantes admitidos y la fecha del examen. En cuanto a la prueba ésta consistirá en un ejercicio teórico de 50 preguntas con dos bloques diferenciados. Las materias que deben exponer los aspirantes son los conocimientos del término municipal de Chiclana. Además deberán demostrar conocimiento del régimen y aplicación de las tarifas del taxi, atención a los usuarios con discapacidad e idioma inglés.